Hoy más que nunca, sólo le pido a Dios que la corrupción y el crimen no me sean indiferentes. Y hoy más que nunca, quiero agradecer a todos los que nos han dado su apoyo permanente y sus expresiones de reconocimiento que nos hacen mirar el futuro con la frente en alto. Hemos cumplido nuestro deber y lo seguiremos cumpliendo siempre. Enfrentando una campaña antidemocrática sin precedentes, con silenciamiento, con direccionamiento y manipulación del voto. Y no hemos caído en la tentación porque somos consecuentes y honestos. No nos hemos vendido ante el poder económico y hemos necesitado logística y organización y nos hemos mantenido firmes en nuestros principios, en nuestras convicciones. El resultado electoral condena al Perú nuevamente a tener que elegir el mal menor. Con el agravante que ya la corrupción controlará absolutamente el Congreso de la República como controla el Poder Judicial, el Ministerio Público y prácticamente todas las instituciones del Estado. Se inicia una nueva etapa en la que pondremos a prueba la fortaleza de nuestras convicciones, la consecuencia, la firmeza, la entrega, la mística. Y ahí estaremos, ahí estaremos sin rendirnos, ahí estaremos junto con el pueblo que clama justicia, juntos con los que no tienen voz y que somos esa voz que enfrenta a los gigantes que pisan fuerte sobre toda la pobre inocencia de la gente. Ahí estaremos como Frente Esperanza porque volveremos a inscribir nuestro partido agradeciendo a todos los cientos de miles de votos que nos han dado a nivel nacional y que serán la semilla del renacer y el continuar en esta lucha que nos pone como prueba el destino. Y anuncio que en la segunda vuelta electoral, claro que vamos a seguir combatiendo el crimen y la corrupción y por supuesto que Keiko no va y las decisiones finales las tomaremos junto con la dirección nacional y en consulta con las bases a nivel nacional. Y no renunciaremos a nuestras exigencias y demandas sociales de cambios y cambios radicales que tienen que hacerse. Por eso es que con las iniciativas legislativas y reformas constitucionales con democracia directa, seguiremos trabajando de la mano con todos los que mantienen la fe en el Perú y en la justicia. Los últimos serán los primeros. Cuento contigo. Gracias. Gracias. Gracias.